Soy Blanca Luzbrun, poeta, pintora y periodista, revolucionaria y ama de casa, aventurera y fuera de la ley. Estuve presa tres veces en tres países distintos. Fui deportada de otros cuatro. Pude ser Eva Perón, pude ser Frida Kahlo. Me casé cinco veces cuando no existía el divorcio. Fui madre de cuatro hijos, pero ninguno pudo acompañarme en mi lecho de muerte. Atravesé Latinoamérica y al siglo XX. Todos hablaban de mí. Sin embargo, un extraño destino borró mis huellas para siempre. Hasta ahora. Pura mentira se inventaron. Estás perdiendo el tiempo haciendo una película sobre ese personaje. . Gracias por ver el video.